Y de nuevo el cuarteto imperial Mi doble vida, gózalo Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida Estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres Si estoy con una Extraño a la otra Voy corriendo sobresaltado Querido amigo Yo quiero hoy Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Hoy doble vida Estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres Si estoy con tu opinión no la aguanto más Extraño a la otra Y con tu opinión no la aguanto más Voy corriendo sobresaltado Querido amigo Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Pero mi vida Es un infierno Muy doble vida Voy corriendo Muy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra, voy corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno